Hace 7, 8 años. En realidad hoy, al menos en este mes, estamos cumpliendo los 8 años. Y bueno, vamos a transcurrir ese octavo año en este 2023. ¿El crecimiento desde aquel inicio? Muy grande. Empecé estando solo con 4 pelotas viejas y 2 arqueros. Y hoy por hoy, aproximadamente, en todos los lugares donde está hoy mano a mano, tenemos alrededor de 120 arqueros. ¿Impensado lo que ocurre? Porque cuando era chico, me acuerdo, el que iba al arco era el que menos había con la pelota. Sí, es real. Pero bueno, hoy los tiempos han cambiado. Hoy el arquero participa mucho del juego. Donde necesitas que el arquero intervenga cada vez más. Además, que sepa no solo atajar, sino también manejar los pies, manejar un montón de situaciones que antes no se le pedía que manejara. Y hoy por hoy es muy importante, no solo la función nuestra de los entrenadores de arqueros, sino el preparador físico que nosotros acá en la escuela tenemos. La idea hoy por hoy es ver al arquero no como alguien que solamente ataja, sino como un todo. Entonces, por eso vamos. ¿Y la cantidad de chicos y chicas, por lo que veo, es efecto Divo Martínez o ya venían con este número el año pasado? Realmente el número ha subido. Lo que hizo el Divo en el Mundial fue algo increíble. Obviamente lo vio todo el mundo. Y eso hizo que haya una mayor consulta y una mayor asistencia de chicos a querer ser arqueros. Hubieron nenes que dejaron los deportes que estaban realizando. Hay nenes que estaban haciendo karate y que quieren venir a atajar, que hacían tenis y que quieren venir a atajar. Que dejaron el básquet porque era atajar. Todo, obviamente, por lo que hizo el Divo en el Mundial. Tenés de todo. Tenés el que lo hace por pasión. Nosotros acá tenemos el arquero más chiquitito que tiene 8 años y el más grande, 48. Tenemos arqueros que juegan la primera de la Liga del Sur. En algún momento del año, en los parates, venían arqueros que estaban en B Nacional o un Federal A. Después hay arqueros que atajan los distintos clubes de la Liga. Arqueros que solamente quieren estar bien para jugar en el turno que tienen con los amigos. ¿Las puertas abiertas todo el año? Sí, todo el año. Nosotros solamente hay un mes que paramos. Hay veces que un poquito menos. Finalizamos en diciembre, a mediados de diciembre. Y después retomamos a mediados de enero con la pretemporada, que este año fue la décima que organizamos. Y nada, después durante el año continuamos. No paramos en vacaciones de invierno. Pero bueno, esto hizo que mi carrera de profe, yo soy profesor de educación física, a medida que iba estudiando y avanzando en la carrera, todo lo que recibía del instituto trataba de aplicarlo a lo que era un entrenamiento de arqueros. Y después cuando me recibí, toda mi capacitación la hice enfocada a esto. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes por la difusión y bienvenidos a los que quieran participar en nuestro entrenamiento.